Oye, 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 espera un momento, ¿y eso dónde lo aprendiste? ¿Qué? Eso, lo que hiciste me impresionaste. ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, cuando uno vive sola tiene que aprender artes marciales en caso de que... ¡Hay una flecha en tu trasero! ¿Qué? ¡Ah, llegó aquí! ¡Ay no, esto ha sido mi culpa! ¿Cuánto lo siento? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hirieron a Shrek? ¿A Shrek? ¿Lo hirieron? ¡Oh no, Shrek se morirá! ¡Burro, estoy bien! ¡No me hagas esto, Shrek! ¡Soy muy joven para que te mueras! ¡Levanta las piernas! ¡Hay que darle respiración tu psicoboca! ¡Burro! ¡Cálmate, Cha! Si quieres ayudar a Shrek, ve al bosque a buscarme una flor azul con espinas rojas. ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Hay que no se me olvide! ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Flora azul y espinas rojas! ¡No te mueras, Shrek! Y si ves un túnel, no te acercas a la luz. ¡Burro! Ya lo tengo, sí. ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Flora azul y espinas rojas! ¿Y para qué son las flores? Para deshacernos de burro. ¡Ah! Ahora no te muevas mientras hago esta cosa. ¡Auch! ¡Oye, cuidado con mis nachas! Shrek, lo siento, pero tengo que sacarla. ¡No, no! ¡Cuidado! En lugar de ayudarme, estás perjudicando. ¡No te muevas! ¡No, no! ¡Guarda! ¡Pido tiempo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Tú qué propones que haga? ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Flora azul y espinas rojas! Sería mucho más fácil si no juega dal tónico. ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Flora azul y espinas rojas! ¡Ah! ¡No te mueras, Shrek! ¡No tardo! ¡Oh! ¡No sale! ¡Ya casi! ¡Ya casi sale! ¡Ya no más la puntita! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡No pasó nada! ¡Solo estábamos! Oigan, si querían estar solos, nomás tenían que decirlo, ¿de acuerdo? ¡Ah, por favor! ¡Es lo último que se me hubiera podido ocurrir! ¡La princesa solo estaba! ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso era sangre? Hola. ¡Gracias! 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 Allí está, princesa Tu futuro te espera ¿Es tú, Loc? Sí, lo sé Shrek cree que así es como Lord Farquaad quiere superar su complejito Pa' mí que debe tener apenas una o no Bien, creo que mejor continuamos Claro, pero, Shrek, estoy preocupada por Burro ¿Qué? Es decir, míralo, creo que no se ve muy bien ¿De qué estás hablando? Estoy bien Es lo que siempre dicen y luego sin más ni más hay que cargarlos Muertos Creo que tienes razón, qué mal semblante, siéntate, siéntate Sí, debería sentarte No quería decir nada, pero siento mi cuello torcido y cuando giro la cabeza iré ¡Auch, Ben! ¿Tienen hambre? Buscaré algo de cenar Encenderé la fogata ¿A dónde van? ¡Demonios! No siento mis dedos ¡Ni siquiera tengo dedos! ¡Ay, necesito que me apapachen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!